12 minutos, todas las concursantes al escenario en 12 minutos ¡Rápido! El vestido no sale más rápido ¡Ay! A ver, te ayudo ¡No! ¡Dándelo, Isamiel! ¡Me estaba en mi banco! ¡Pero mojado! ¡Sami! Y gracias por ser gentil ¿No estás enojada, verdad? ¿Por qué? ¿Porque hiciste un berrincho para forzarme a entrar al concurso y me sometiste a 9 horas de entrenamiento para nada? ¡Ah! Los zapatos, espérame, Isamiel, yo te los voy a... ¡Ah, no! ¡Dámelo! ¡No te dores el zapato! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! Me siento sexy